Te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas, lo digo paquita o no